Ya. Nos encontramos en el antiguo inventario de Pum, donde vamos a construir la biblioteca, la portería principal, y estamos en el proceso, en el proceso de demolición. Queríamos que nos lo contara una persona, el contratista, que es José Antonio de Bocaena. Nos va a contarnos cuál es el proceso, porque además es un proceso de reciclado de los materiales que se puede destruir, ¿no? Efectivamente, se está reciclado, pues todo se está remontando ventaja, y, por supuesto, por su lado, y, bueno, y, buscando, buscando la ligería, y todo para enterrar el mercado. Ah, aquí. Perfecto. Entonces, la parte exterior, ¿no? La parte exterior, que es la calle Plitucato. ¿Has procurado que esté totalmente...? Está todo vallado, cerido, y... Muy bien, eh... Vamos de acá, por mí. Este es vallado, ¿sí? Vallado, querido. Vallado, querido. Si se hace, los contenedores tienen... Un contenedor es para un tipo de materiales, y otro contenedor es para uno, ¿no? Efectivamente. Lo vamos echando en contenedores diferentes, echando cada cosa en su sitio, o sea. No podéis ir cables, ni pedir cosas... No. Todo esto tiene que ir por separación. Y a la reservación. ¿Cuánto está previsto? No, no, no se termina de... La revisión y cumplir, ya está, con esta para más de 10 de la mano. Para que quede. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.